De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos Como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer Como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo Maridos, amén a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla Purificándola con el agua y la palabra Pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente Sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son El que ama a su esposa, se ama a sí mismo Pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor Como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Y serán los dos una sola cosa Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo Y que la mujer respete a su marido Dichosos los que temen al Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien Dichosos los que temen al Señor Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa Dichosos los que temen al Señor Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Dichosos los que temen al Señor Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo decía Jesús ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas Y añadió ¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina Hasta que todo fermenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!